Hola, mi nombre es Julián Silva, hago parte del equipo de la Biblioteca de Compensar. En el día de hoy vamos a hacer dos ejercicios para desarrollar nuestras habilidades creativas. El primer ejercicio es un ejercicio de dibujo con sombras, y el segundo ejercicio es un ejercicio de paridolia. Entonces, sin más que esperar, vamos a hacerlo. ¿Te parece bien si empezamos? Claro que sí. No sin antes invitarlos a que participen en los talleres de la Biblioteca de Compensar y estén pendientes de nuestra programación. Sin más que decir, entonces empecemos. ¡Suscríbete al canal! La pareidolia es un fenómeno neuropsicológico por el cual las personas que lo experimentan creen ver formas o contenidos visuales que en realidad no están allí. Consiste en percibir un rostro o una figura humana o un animal en lugares insospechados. Así veo mi casa y así he explorado mi casa. Estas son mis pareidolias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!